Música Egunón, hoy es lunes 23 de enero de 2053 y hará un buen día todo el día. Salen a la venta a las entradas para visitar la cola del paro, kilómetro 133 al 143. Lagunchu, el ojo que todo lo ve, os quiere a todos. Ondo pasa, besis de fresi. Puto telestado, opresor, fascista. Todavía es que no me acostumbro a esto. Pues yo creo que la voz de Lagunchu es muy sexy. ¿Tú crees que tengo posibilidades con ella? Propicios días, familia, ¿tenéis un minutito? De familia nada, compañeros de piso y porque la pensión no da pa' más. Yo tengo toda la vida por delante. Dime, querido. Agarraros. ¿Quieren poner un resort hotelero en pleno continente basura del Pacífico Sur? Ah. Pero sin tener en cuenta la maldita ley de costas. ¿No sería mejor que fuisis a protestar por la existencia de ese continente basura del Pacífico Sur? Eso toca mañana. Hoy ley de costas. Claro que sí. Hay que ser organizada, cariño. Bueno, ¿es un defecto tuyo o me estás llevando a la contraria? Es un tic. Por eso no salió más barata. Claro. Con decisión. Mira, Marilis, no te entiendo. ¿No? O sí. Ay, no la líes, que luego me va a costar reconfigurarla. Mira, descripiente, ¿eh? Es encantadora. Marilis, no les hagas ni caso. Lo de tu tic obedece exclusivamente a que estabas de oferta. Además, ya no se hacen androides como los de antes. Ay, me encanta que me llaméis androides. Es tan íntimo. Bueno, vamos a ver. ¿Queréis que os explique por qué os he reunido hoy aquí? Nosotros ya estábamos aquí, Urko. Bueno, pues en el enjambre de al lado se está procediendo al sorteo clandestino de un sobre de jamón del año 2023. Ah, cuenta, cuenta. Ah, pero tú no te ibas. Primero el jamón, luego ley de costas. Pero se están meando en ella. ¡Cállate! Eso es imposible. Cuando descubrieron que el jamón curaba el cáncer, las farmacéuticas se apoderaron de toda la clonación de cerdos. Pero tú sabes lo que significa clandestino. Vamos. He hecho de menos no comer otra cosa que esas puñeteras pastillas neoproteicas que distribuye el agunch. Mira, he diseñado un plan matemático precisamente para que nos toque a nosotros el sorteo. Y he empezado calculando estas variables... Igual, Urko, que no lo vamos a entender. Pero ¿cómo lo has comido, Urko? No, se me ha olvidado. Pues luego te hago un huevo frito. ¿Querrás decir una tableta con sabor a huevo frito? Oye, ¿de qué año es el software de esta? Ha muerto el revolucionario antisistema y defensor de los pensionistas del enjambre 84, Tomás Celarra. Convertiremos su cuerpo en abono para el bosque de Polonia, pulmón de Europa y Asia. Lagunchu, el ojo que todo lo ve, os quiere a todos. Ondo pasa, besis de fresi. Celarra ha muerto. Aunque no perdemos nada. Desde que el Telestado le contrató como revolucionario antisistema no ha solucionado nada. Un revolucionario a sueldo no me parece muy coherente. ¡Exacto! Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Cuántos horas? Hubo un tiempo en que hombres y mujeres contra el sistema lucharon por su pueblo para enfrentarse al orden establecido. ¿Y sabéis qué os digo? Que tenemos que entrar en acción. Los pensionistas somos los únicos que tenemos sueldo fijo ya. Defendemos nuestras pensiones o nos lo arrebatará el Estado. ¡Ay, qué a gusto me he quedado, hijo! Se llama Lagunchu, ya es el ojo que todo no ve. Celarra fue conmigo al colegio y Celarra ha muerto. Lo siento mucho, querido compañero, pero ya sabes, la muerte en realidad, como la materia o la energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, ¿tú crees que es momento para un discurso científico? Es increíble. Celarra, un hombre dedicado al deporte, a una dieta equilibrada, trabajador y mira, mientras tanto, yo fumador. Cuarto oscuro, cuarto oscuro, cuarto oscuro, cuarto oscuro. Siempre se van los mejores, joder. Bueno, bueno, si es de tu edad, a los 120 años no creo que la muerte le haya pillado desprevenido. No, Ian, ¿quieres que te fríe un huevo? ¿Está llorando? No está llorando, está chocado. Qué voy a estar chocado, qué choc ni qué hostias. He sobrevivido a Celarra y esto hay que celebrarlo. Marisil, vino, vino, vino. Las uvas se extinguieron hace diez años. La única bebida legal que queda es el Jager Monster 10.0. Lo que sea, la bebida que sea legal, pero sirve algo. No, hay algo que no sea maravilloso para ti. Pues no lo sé, lo tendría que pensar. ¿El continente se basura? Ay, todavía hay esperanza. No lo conozco. Quizás es bonito. Podríamos ir a ver. ¿Se apunta alguien a una escapadita este fin de semana? La campaña para la elección del nuevo revolucionario antisistema del Enjambre 84 comenzará en breve. Ánimo, vecina o vecino. Tú puedes ser alguien y tener un salario. La gunchu, el ojo que todo lo ve, os quiere a todos. Onda pasa, besis de fresi. ¿Y vosotros qué estáis mirando? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!